Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y gracias por sumarse a la transmisión Los hinchas ingleses, la espera se hizo atarta, pero finalmente llegó el día, el comienzo de la temporada La primera fecha de la Liga Inglesa, que como siempre promete ser electrizante, dramática y apasionante Es ciertamente una de las ligas más atractivas de Europa, por su juego físico, directo, vibrante Y por esa forma tan intensa que tienen los ingleses de vivir el fútbol Estamos en Pilar, en San Siro, uno de los templos del fútbol italiano Todos, pero todos, esperábamos con ansias el comienzo de una nueva Liga Inglesa Con su fútbol tan entretenido, tan impredecible, tan emocionante Sí, completamente, es una liga que tranquilamente tiene 5 o 6 posibles candidatos No hay un solo favorito que se destaque de manera abrumadora Todos son capaces de ganarla cualquiera Y eso, en definitiva, enriquece un campeonato que cada por sí está cargado de historia y tradición Va a comenzar el partido Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando y comienza la fiesta del fútbol Y el desmarque, atención Lenta chance arriba, ahí va el disparo ¡Cero esta vez! ¡Gol! 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 ¡Golazo, brazo, brazo! ¡Viva el fútbol! Un comienzo tremendo de la mano de este genio Con un futbolista de esta magnitud, ya nada me sorprende Es otro ejemplo, otra muestra de lo determinante que es Literalmente madrugó a todos El arquero reaccionó bien en el primer disparo Pero terminó dejando la servida Intuyó que el arquero podía complicarse solo Y al final tuvo su premio La pelota quedó bollando Solo fue cuestión de empujarla Con un comienzo así, puede pasar cualquier cosa Salieron a comerse al rival Pero tranquilo, que todavía queda mucho por jugar Pasa el hueco Está atento y corta Robertson Se lanza en velocidad por la izquierda Debrin controlando La juega en largo La saca hacia afuera ¡Ay, qué lástima! La idea era buena, pero no pudo ser Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó ¡Prueba de suerte de lejos! ¡Ay, ay, 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 ay! Era un remate precioso Es muy difícil ajustar la dirección de un remate Que lleva semejante violencia Y te digo que no se fue por mucho Intercepta y se queda con la pelota Intuyó el envío y se la jugó Muy atento para bloquear el pase Gran pase a través de la defensa Tira un pelotazo largo Pasó muy bien Tira el centro Qué bien habían armado el contragolpe Pero qué bien Lamentablemente La indecisión en el último momento Fue imperdonable Es un pase que rompe la defensa Ahí la tiene Puede venir el gol Va jugando por dentro Intenta un jala Le va a pegar Ahí está el arquero De Bruyne No lo puede creer Remate fue soberbio Pero lo del arquero es para aplaudir de pie Rechaza el balón para salir del agua Y ahora se viene el contragolpe Quedaron muy expuestos atrás Van Dijk se anticipa e intercepta Y el árbitro la cobra Estilo libre Tarjeta amarilla Es lo que marca el árbitro Fuerte ya de tiempo Le faltó fuerza al pase y lo cortaron King estaba en posición adelantada Fabinho Busca sorprender Con el cambio de frente Esta es clara Puede pegarle Arnold Bernardo Silva Distribuye por el costado derecho Aquí va Bernardo Silva Es su segundo tiro de esquina del partido El conjunto rival todavía no tuvo ninguno a su favor Despeja el peligro Al menos por ahora Se dieron vuelta las cosas Y ahora Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada Metió el disparo Gol, 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 gol Enorme definición Viva el fútbol Mohamed Salah Esperó el pase al límite De la línea defensiva Y evitó el offside Después Solo tuvo que definir Y hay que decir que el pase fue bárbaro Número 21 Señoras, señores Se reinicia el encuentro con el partido Igualado en tantos Había chances de que empataran Y estos muchachos no dudaron a la hora de definir Bernardo Silva Diogo Sota Diogo Sota ¿No estaba adelantado? Sí, 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 sí Venga para acá Ahí fuera de juego Le devolvió la pelota ¡Qué regalito! Diogo Sota Me vuelvo loco, me vuelvo loco, y me refuto. Gol, 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 gol. Golazo. Golazo. El minuto de la desgracia fue para toda la defensa. Cuando hay indecisión en esa parte del circuito de juego, lo terminás lamentando. No hay mejor ejemplo que el que acabamos de ver. Está ganando por la mínima diferencia. Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Esta puede ser buena A ver que pasa, ay que pena Revienta la pelota Sin sutilezas Chizarando 3 minutos de recupero Debrin Tremendo corte, impecable, era peligroso Abre el juego por la izquierda Se lanzan con todo en la contra Debrin Le dio el pase y se anticipó a tiempo Cuando mira el reloj y marca, amigos del fútbol El árbitro también mira su reloj Y marca el final de la primera mitad Nadie esperaba una remontada de esta manera Con esta magnitud Escuchen a la gente Explotan las tribunas Explotan los corazones Final de la primera parte Nos vamos al descanso Estamos viendo un partido memorable Pasó de todo en esta primera mitad Y lo mejor de todo es que En el segundo tiempo puede pasar cualquier cosa Un solo gol de diferencia El marcador está 2 por 1 A ver que pasa la parte final Sostituzione per il Miran Número 9 Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro Número 4 Casemiro Casemiro Joao Cancelo Llega justo para interceptar Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria Saca el balón Saca el balón Y aleja el peligro Robert John Revienta Y la saca del área La filtra la carrera Y arranca la contra La abre al sector izquierdo Buen pase Diogo Sota Qué misil metió Impresionante El arquero quedó perplejo Ante la brutalidad de ese disparo Está solo A ver quién va Qué bien se demarcó por afuera La pelota salió Y el saque el lateral Allí va Le da de ahí Se anticipa Y la aleja del área Linda pelota Qué bien lo vio David De Gea Revienta y la saca del área Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro La fluenza de hoy Es de 81.700 espectadores Debrin Falta tiro libre Es lo que está marcando el árbitro A la hora Se le tiraronranda y pertene a la paneme Debe Debe Te le tiraron La vacuna Se le tiraron ¡Gracias! 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 Los entrenadores, ambos han decidido realizar cambios en sus equipos. Viene sustituido con el número 6. Saca el pelotazo. No, así no. No llega a destino. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Pura habilidad para desequilibrar. Centro de Foden. Joao canceló. La saca lejos del área. Abre la defensa con un pase entre líneas. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Monge. Salen de contragolpe. Envío profundo a la carrera. ¡Gracias! Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir. Parece que decidieron tomar la iniciativa. Ahora se va a poner más interesante. ¡Gracias! 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 Robertson. ¡Gracias! ¡Gracias! Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba atento para interrumpir esa acción. ¡La juega profunda! Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Pelotazo largo y al hueco. Gran intercepción. Brillante. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro, deberían enfocarse más en mantener la posición. ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Sí! ¡Gol! 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 Señores, no hay tiempo para más Golpearon el momento justo A la hora señalada Enorme gol Con un pase de tango incluido Gambetta enfrentó al arquero Y hay un golazo Foden hizo una excelente jugada Esa gambetta fue clave para sacarse de encima el marcador Y quedar con espacio para definir Se vuelve a poner en juego el balón Con una diferencia de dos goles en el marcador La juega hacia adelante Abre la defensa con un pase entre líneas Enquetiá quedó por delante del último defensor Offside El pase no prospera Están imprecisos hoy Munch Me parece que quiere enganchar por adentro Enorme pelgana arriba Cabezazo Estaba bien ubicado No la pudo meter Le dieron demasiada libertad Para tirar un centro medido Y preciso La defensa debería cortar ese rango De acción Robertson El balón cruza la línea Es lateral McAllister Impresionante velocidad de pies Van Dijk Marca muy firme Y le roba Brillante control ¡Viva el fútbol! Señoras, señores Amigos del fútbol El árbitro marca el final del partido Esta historia se ha terminado Un resultado perfecto Para un final perfecto Jornada redonda para el equipo Dígame, Diego ¿Qué opina del encuentro? Desde el punto de vista del entrenador No creo que pueda pedir mucho más Al menos en cuanto al resultado Era un partido que querían ganar Por muchas razones Y cada uno de los futbolistas Cumplió su rol a la perfección Fue un partido muy, pero muy agradable